Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver biometría hemática. Este tema es muy importante, tenemos que saberlo todos y lo voy a dividir en dos videos, por lo que es gigante, lo voy a dividir en un primer video de serie roja y un segundo video de serie blanca y plaquetaria y también les voy a mostrar un milagro, algo increíble de la medicina, algo sencillamente hermoso, que lo van a ver si se quedan a ver el siguiente video. Así que comencemos. La biometría hemática es un estudio citométrico en el cual vamos a obtener una muestra de sangre total, la vamos a colocar en este tubo de color lila, o sea de tapa lila, que tiene etilendiamina tetracetato. Este es un anticoagulante que permite que los componentes de la sangre no se separen y podamos contar y estudiar de mejor manera a las células. Entonces, ¿cuáles son las células de la sangre? Tenemos la serie roja con los eritrocitos, la serie blanca con los granulocitos y los agranulocitos y la serie plaquetaria. Así que comencemos con la serie roja. La serie roja toma en cuenta todos estos parámetros, te van a salir en la biometría y vamos a estudiar cada uno. Bien, lo primero que tenemos es el conteo de eritrocitos. El conteo de eritrocitos nos brinda un valor absoluto de cuántos hay, estos son los valores normales, pero quiero que te des cuenta que no te sirve mucho este parámetro únicamente porque no tienes con qué compararlo. Lo que te sirve a ti es el hematocrito y la hemoglobina. Te voy a explicar las dos cosas. El hematocrito es el porcentaje que ocupan las células en el total de sangre, es decir, coges a las células, le das un montón de vueltas en la centrífuga y te va a quedar separado los componentes de esta manera. Aquí hay 45% de componentes celulares. Estos rojos son los glóbulos rojos y esta pequeña franja son las plaquetas y los glóbulos blancos. El resto es plasma. Lo que ocupan las células es el hematocrito. Si el hematocrito está disminuido, o sea, por ejemplo, es menos de 40 en el hombre o menos de 36 en la mujer, eso te pone a pensar en una posible anemia. El problema y por qué no diagnosticas anemia con hematocrito es que también puede deberse este resultado a que hay exceso de plasma. De la misma forma, en una polisitemia, que sería lo contrario, demasiadas células, puede que en efecto tengas demasiadas células o lo contrario, perdiste plasma. O sea, te pongo un ejemplo. Digamos, hay un proceso en el que hay deshidratación. Entonces, el paciente pierde líquido en la sangre y eso haría que falsamente las células estén elevadas, pero en realidad no es eso, sino que perdió líquido. Es por eso que la anemia se diagnostica con hemoglobina. La hemoglobina es un valor un poco más absoluto, más real. Estos son los valores normales, pero ojo, estos son los valores normales para Quito, o sea, para la ciudad de Quito, una ciudad elevada. Lo mismo aplica para la ciudad de La Paz, para Bogotá. Pero en cambio, cuando estamos hablando de niveles más cercanos al nivel del mar, tenemos que bajarle aquí a 2. O sea, los hombres tendrían un nivel de 14 más menos 2 y las mujeres un nivel de 12 más menos 2. Eso siempre toca tenerlo en cuenta porque las personas que vivimos en altitudes hacemos una respuesta fisiológica de producir más hemoglobina, puesto que nos cuesta más obtener el oxígeno del aire. Ahora, los índices hematimétricos o corpusculares son índices que nos ayudan a ver cómo está el eritrocito. Es decir, todo lo que vimos antes es cuantitativo. Esto aquí es cualitativo. Entonces, primero tenemos el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio nos va a indicar el tamaño del eritrocito. Este es el valor normal de 80 a 100 fentolitros. Si es que es menos de 80, hablamos de microcitos. O sea, esto de aquí. Este es un microcito. En cambio, de 100 a 115, macrocito. Y más de 115, megaloblasto. O sea, eritrocitos que son gigantes. Cuando hablamos de que son demasiado grandes, estamos pensando en que en realidad no son eritrocitos, sino formas más inmaduras o que no completaron su síntesis de ADN. Una de estas células gigantes te debe hacer pensar en un déficit de vitamina B9 o vitamina B12. En cambio, un microcito, como el eritrocito, lo que es un globo lleno de hemoglobina, tendrías que pensar en que hay déficit de hemoglobina. O sea, ¿y qué necesita la hemoglobina para producirse? Hierro. Entonces, aquí pensarías en un déficit de hierro. Ahora, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media son valores que nos ayudan a determinar cuánto la concentración que tiene por eritrocito. Es decir, este es el eritrocito normal. Si es que tuviera mucha hemoglobina, estaría así. Y si tuviera muy poca, en cambio, estaría pálido. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una anemia, tenemos que caracterizarla según estos dos parámetros. Entonces, si es que la anemia es de una célula de tamaño normal y de color normal, decimos anemia normocítica, normocrómica. Si en cambio hubiera una alteración del tamaño, diríamos microcítica o macrocítica. Y si fuera alteración del color, o sea, de la concentración de hemoglobina, dijéramos, esto es una anemia hipercrómica o hipocrómica. Para eso sirven los índices corpusculares o hematimétricos. Ahora, hay otro parámetro en la biometría que no te sale propiamente la biometría, pero que te sirve mucho, o sea, tú lo puedes pedir de manera aparte, que son los reticulocitos. O sea, si ustedes vieron el video de hematopoyesis, recordemos que el eritrocito, antes de ser eritrocito, es un eritrocito bebé, que se llama reticulocito. Es un eritrocito más grande que normalmente se libera a la sangre en este valor, 0.5 a 2%, ¿sí? Es el valor normal. El resto de los reticulocitos están dentro de la médula ósea. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué te sirve para sacar el índice de producción reticulocitaria? ¿Qué es esto? Que, haciendo esta fórmula matemática, podemos dividir a las anemias entre arregenerativas y regenerativas. Pero yo voy a explicar esto. Una anemia arregenerativa quiere decir que la anemia es culpa, de que no se está produciendo eritrocitos dentro de la médula ósea. Entonces, aquí tienes que pensar en todas las causas, como déficit de hierro, de vitamina B9, de B12, aplasia medular, infiltración de la médula, todo eso. Si tuvieras una anemia regenerativa, quiere decir que sí se están produciendo glóbulos rojos en la médula y algo los está matando afuera. Principalmente dos cosas. Primero, una hemorragia. O sea, estás perdiendo sangre por algún lado, que no se ve, usualmente suele ser digestivo. O tienes un proceso de hemólisis, es decir, muerte de los eritrocitos antes de los 120 días. Ahí sería una anemia regenerativa. Ahora, ¿cómo se calcula esto? El IPR se calcula poniendo reticulocitos corregidos sobre días de maduración en médula. Los días de maduración en médula los puedes obtener utilizando esta tabla. Y los reticulocitos corregidos los puedes obtener con esta fórmula. Hematocrito del paciente sobre el normal, que en este caso vamos a utilizar los valores de 40 en los hombres y 36 en las mujeres, por reticulocitos, que esto es lo que te vino aquí. Haciendo esta fórmula puedes dividir y utilizar estos números para saber la etiología de la anemia y facilitar tu diagnóstico. Y finalmente les pongo aquí unos exámenes adicionales para anemia que te van a servir, que igual no vienen en la biometría hemática, tienes que pedirlos aparte con el tubo rojo. ¿Y qué son? El hierro cérico, ¿por qué? Porque si estuviera disminuido pensarían que la anemia es por déficit de hierro, esa es la causa más importante. Ferritina, porque la ferritina es la proteína que almacena al hierro y si está disminuida también te indica lo mismo. Y la transferrina libre. Ahora, la transferrina, y esto pónganme mucha atención, es una proteína que transporta al hierro y que se mide la forma libre. Es decir, si tú mides mucha transferrina libre, quiere decir que no está siendo ocupada por hierro y entonces el déficit de hierro sería aumento del valor. O sea, aquí teníamos que era disminución. Aquí es aumento del valor. En cambio, si estuviera disminuido, entonces estamos pensando que está llenita de hierro. Esa es la idea. O sea, esta es al revés. También nos serviría saber los valores normales de las vitaminas B12 y B9, porque esto también da anemia megaloblástica. Y los valores de bilirrubina, ¿por qué? Porque la bilirrubina total, recordemos que esa expensa es de una directa y una indirecta. Cuando los eritrocitos se mueren en la sangre, liberan hemoglobina y la hemoglobina se metaboliza y se convierte en bilirrubina indirecta. ¿Sí? Y luego tiene que ir al hígado para convertirse en directa. Entonces, cuando una persona está amarilla, tiene ictericia, tenemos que ver la bilirrubina total, si es que está aumentada, a expensas de quién, de la directa o de la indirecta. Cuando la directa está aumentada, es un proceso hepático, de obstrucción de la vía biliar, pero en cambio, cuando se trata de indirecta, quiere decir que los eritrocitos se mueren muy rápido, algo los está matando, está ocurriendo hemólisis. Entonces, se libera más hemoglobina, se metaboliza más bilirrubina y por eso tendrías más aumento de la indirecta, pero la directa estaría normal. Así que la indirecta es la que te sirve para anemia. Y eso es todo, muchachos. Les recomiendo que vean el siguiente video para que no se pierdan la serie blanca, la serie plaquetaria y la sorpresa, el milagro que les tengo que mostrar. Y eso es todo. Por favor, si tienen alguna consulta, pónganmela en los comentarios de este video. No olviden suscribirse y pónganme cualquier sugerencia para futuros videos. Muchas gracias.